Oye que rico mami Que van a eliminar los juegos Vamos a llamar a Raymond Pozo Que va a hablar en representación de los juegos Porque se está acabando con las mujeres preñas Haciendo maldios Era para dar respuesta a las frases Hable usted He sido un buen elegido Para defender mi clase Porque existe una gran base Para sentirme ofendido Puchisanto a mi me dijo Que no sale de una Que ni grullón ni boruda Le dijo a Quile Correa Que aquí va a haber una pelea Porque ellos son feos de altura Yo pregunto si hay razón Pa' querer eliminarnos Están temblando los rosarios Y Torito el senador Tonto Mata está asustado Su hermano Samuel también Y llora Michael Miguel Yo de mi asombra no salgo Solo porque somos feos Ya se lo quieren a ver Por eso Omega y Chimpala Se mandaron a correr Sergio Valga Corre por tu vida No es que milla, milla, milla No, llévate a llover El feo de tu vida El boli no lo es una Y era logando y nabuero Lo tienen pasando suero Pues su feura me abruma Alfonso Rodríguez está Metido abajo en la cama Doctor Natra ya ni llama Tampoco Vidal Sereño Vivo a Ramón Tolentino Que lleva un año corriendo A los bosques está sufriendo Tampoco Vidal Sereño Y se está muriendo Luis Incorporal Ya no hagas más reacciones Que tú eres feo Y llévate a Anthony Santo El maestro Casablanca Ese feo no ha dicho nada Si el mismo se va a matar Broche RD lo acompaña Yonguito que espejo empaña Y el cocodrilo es Santiago Diciéndome medio gago No quieren eliminar Porque no quieren eliminar Oro 24 quiere pelear Porque no quieren eliminar León ya su ñeñeco lo va a quemar Porque no quieren eliminar El pachá llorando no va a cenar Porque no quieren eliminar El lápia en su tienda se va a trancar Porque no quieren eliminar Ulises el loco te va a burlar Porque no quieren eliminar Antes todo humor no se va a quedar